bị xo por hay chomos chico por haираos en un momento chamos hala chico Oye. De haberlo así, lo haría. No, ¿no hay Where? Lo, ¿Cómo? Cochum, ¿Qué es lo que hago esto? ¿Cuálrá la vida necesitas de lo que sea? ¿Como yo qué le voy a hacer? Y yo no, voy a pasar. Pues ya nos mató. Yo, tío. Heído lo que cuando me ha dije. ¿De acuerdo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Como estás ¿Para? No, suena. ¿Como estás ¿Para? ¿Para que estás? ¿Qué haces por eso? ¡Ah! ¿Qué haces por eso? No, no. ¡Ah! ¡Ah! ¿Puedes hacerle un punido para mis mongol? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Kaka! ¿Es muy bien? ¡Ah! ¡Anchung! ¡Ahí! ¡Aprar! 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 ¿Por qué no lo has hecho? ¡Aprar! 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 ¿Por qué no lo has hecho? ¡No lo has hecho en verdad! Yo no se sabe hola! Si escuchan esto, fullo miedo No estás diciendo todos no te preocupes ¿ wilteldas Kéguel? ¿No te vea? ¿KNिので, ¿met ¿Por qué pasa ndo que también te veaotte? ¿No te vea que pasa a Cando, tú Τ sacar, y tú ¿í? ¿Por qué pasa si tiene que ver? ¿Quales tiempo? ¿Bien? Este es un problema. Bien, ¿qué haces? ¿A qué? ¿A qué es esto? ¡Bien, este es un problema muy importante. ¿A qué? ¿Yo digo lo mismo? Es el problema. No hay modo. ¿Cómo así se ve? ¿A qué es esto? Esto es un problema. ¿A qué es esto? ¡Va. ¡Va! 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 ¿Qué pasa? No se que no se enriquezaba. ¿Eso ya sugestión como? Si, en ese momento. ¿Cómo te no se enriquezco? No tienes que evitar la rumorea. ¿Por qué? ¿Puedo llevar a usted, por favor. ¿Usted sabe si no se enriquezco? ¿Eso tendría que evitar esa mujer? ¿Se sentí? Tienes que ver, ¿a usted? ¿De qué otro problema traceto? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay otra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Quiero ver» y Andarando No se ve la denga ¡Du beso! ¡Suscríbete! 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 ¡Está bien con mal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por su casa! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada, no hay nada en ese lugar. Déjame decirles que ese día, no hay nada en el día. No hay nada en el día. No, no hay nada en el día. Muchas gracias por ver el día que te lleves a hablar. Ay, ¿qué por qué haces? ¡Oh, mae! ¡Señor! ¿Qué teica una de las cosas? Sayle, la sourz a la grasa. No, 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 no. Tocas mas. ¿Todo, ¿Verdad? ¡Ay,근a, un gran beca! ¡No hay queechas! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que os hagan en la ciudad? No hablo en el camino, él hagan lo que haya, no puedo verlo. ¿No a todos los que haya comido? ¡No, no! ¿Le cuida que les hagan? ¡No hay que entender! No, no hay que sentirle éxano. Si, es que has escrito, ¿a qué no se lero? Sí, gracias. No me sé, me lida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!